bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a enfocarnos no sé por qué pero hoy me he emocionado y estoy hablando de cosas que me gustan en este caso el vídeo anterior hablamos de la física la teoría del todo si ustedes se recuerdan y ahora vamos a enfocarnos al uso de la matemática que no es algo nuevo que lo he mencionado en otro vídeo pero vamos con la particularidad que nos vamos a enfocar a la matemática que tiene digamos un nivel de análisis un poquito más complejo lo que nosotros lo conocemos como cálculo diferencial el cálculo diferencial si el cálculo diferencial que son herramientas que en algún momento nosotros le hemos visto ya sea en el tema de derivadas o en el tema de integración o antiderivadas como se le llama y qué tiene que ver eso con lo que hacemos es el tema de este día tratar de entender que la matemática por muy compleja que sea siempre está en nuestro nuestra vida diaria y cuando me refiero a vida diaria estoy hablando de las acciones o las actividades que hacemos diariamente ya sea utilizando equipo informático equipo especializado o en nuestro mismo trabajo ahí lo que pasa es de que no lo vemos tangiblemente que sólo vemos la aplicación del mundo entonces el cálculo diferencial tiene muchas aplicaciones y vamos voy a tratar de demostrar de que por muy compleja que sea la matemática siempre lo necesitamos en todas las áreas el cálculo si nos vamos al concepto técnico es una parte de la matemática que trata de entender el comportamiento de funciones continuas yo puedo tratar de entender una función como se comporta en un espacio determinado de valores y eso yo lo puedo analizar si lo puedo analizar hay metodología para los que recuerdan esto perdí ahora nos vamos a enfocar a lo que es integración porque la integración tiene un papel muy importante en los cálculos que como les comentaba posiblemente no lo estamos haciendo pero no de manera directa sino que hay herramientas que nos ayudan a hacerla y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de eso empecemos entonces por 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 algo que hay que tratar de entender el cálculo diferencial ha venido evolucionando con el tiempo y ha venido desarrollando su aplicación dentro de tanto de la de lo que tenemos nosotros como equipos herramientas hardware software como en algunas actividades que se hacen dentro de las organizaciones gracias al cálculo diferencial nos ha ayudado por ejemplo hacer pronósticos cuando las funciones son complejas en el caso por ejemplo de la economía nos ayuda en la química de hacer los cálculos complejos cuando queremos hacer análisis por ejemplo de los compuestos de qué pasa con un elemento químico cuando se une con otro elemento químico ahí intercede la matemática incluso el cálculo para facilitar el análisis del mismo en física no se diga de todos los cálculos que conocemos normalmente se hacen usando matemática avanzada y ahí es donde también la la el cálculo diferencial juega su papel importante tratando de facilitar a veces el análisis de las famosas leyes físicas para los físicos el uso de los teoremas que puedo definir bajo el análisis del cálculo diferencial que facilita el desarrollo o el cálculo de cuestiones bien específicas que si no existieran esos modelos serían complejos y difíciles hacer llegar a un resultado en el caso de la ingeniería civil también verdad porque yo quiero analizar estructura puedo hacer uso también del cálculo diferencial para poder entender el comportamiento este en la construcción por ejemplo de un edificio de un puente ahí aplicó todo lo que es el uso del cálculo igual en la administración general cuando yo quiero hacer proyecciones y como les digo es cuando quiero entender por ejemplo la complejidad de variables ahí es donde el uso del cálculo diferencial se vuelve realmente importante que me va a ayudar y me va a facilitar el trabajo como lo decía eso si alguien podría cuestionar sí pero eso no lo hacemos a pie vean nadie va a poner a calcular un integral o una derivada este de forma manual sino que ya hay herramientas que me facilitan eso eso es totalmente cierto pero lo que quiero es hacer uso ya que tenemos esta herramienta para que vean de que el cálculo es fácil y que a veces nos cerramos en el análisis de este tipo de de metodologías que al final nos ha ayudado mucho en el avance tecnológico y en el avance de muchas áreas que han necesitado del uso del cálculo diferencial para su desarrollo vamos entonces para poderlo poner en contexto a entender qué es qué es una integral un integral vea voy a mostrar aquí en pantalla vea para que ustedes puedan ver qué es un integral un integral es basada en una función que le vamos a llamar fdx y ésta está definida o esta está definida en un intervalo que le vamos a llamar de ave o sea la función dentro de esa de ese parámetro ese intervalo esa función es es una función que cumple todos los requisitos para que no varíe en cuanto a su forma y sus características o sea continua como lo decimos matemáticamente la integral definida es igual al área limitada en que genera esa gráfica que ustedes lo pueden ver según lo que estamos contemplando en esa imagen podemos también ver ahí que esté en ese espacio en ese intervalo esa función que le hemos llamado fdx nos forman una figura lo que tenemos ahí marcado en color verde no forma una figura esa es un área en realidad lo que se nos forma de la conjunción tanto de la función como de un intervalo pues a partir de acá vamos a poder interpretar que la integral no es más que el cálculo de esa área y como definimos normalmente integral se define con una la integral definida se representa con ese símbolo que parece una s y ahí ponemos los límites que van de ave por la función respecto a un diferencial ahora que es un diferencial se los muestro en la siguiente figura el diferencial no es más que un sector que tomamos dentro de ese intervalo en relación a esa función que estamos que estamos analizando es un área pequeña vea como que tomáramos una muestra para traducir para que ustedes me entiendan a lo que es como una muestrita que tomo de esa área y en base a eso yo ya puedo definir una integral que porque la integral es la antiderivada también así se le llama y me sirve para determinar esa área en específico que tenemos ahí ahora vámonos a un proceso para que me vean y lo veamos ya en lo vamos a ver por ejemplo ya en un caso concreto vamos a desarrollar un ejercicio para que vean de que no se nos olvide el cálculo para o para los que no se acordaban de él ahora se van a recordar y que vean que es un método sencillo para mí usar esta herramienta nos por lo menos en mi caso a mí me alegran mucho porque generan una una no sé ni cómo llamarle pero emocionalmente este despierta un ánimo en el en tratar de entender este tipo de modelos matemáticos entonces veamos ahorita muestro el ejemplo ahí se lo voy a colocar vamos a abrir la pizarra para que ustedes vean y vamos a partir vamos a dibujar el área en un área cualquiera de una función cualquiera voy a graficar sería una gráfica aquí a mano alzada que estoy haciendo ahorita vamos a colocarle los valores estamos haciendo la representación gráfica este ahí vamos a colocar si se fijan esa es una función si ustedes se recuerdan de una parábola y esa parábola si ustedes lo pueden ver lo estoy moviendo lo estoy moviendo un valor de abajo casi del menos 2 vamos a plantearlo de esa forma como por para tomar una 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 idea general digamos que esa función la vamos a representar así f de x es igual a x cuadrado menos x menos x menos 2 ese es el valor que le vamos a colocar ya teniendo eso ustedes pueden observar me va a tocar calcular por ejemplo los valores donde esa función intercepta al eje x por qué porque se acuerdan que en el concepto de integración decíamos de que debe definir un intervalo entonces yo necesito conocer los intervalos ahí para que en la parte de abajo me quede como el área que voy a buscar parece que este es un ejemplo solo para que usted vamos a despejar vamos a ocupar la función esa que nos quedó x cuadrado menos x menos 2 vamos a igualarlo a cero por qué porque lo que nos interesa es poder conocer esos cortes que hace esa función al eje x y cuál es la única forma conociéndoles las raíces a esa función al conocer las raíces voy a voy a poder saber en qué puntos corta al eje x entonces si se ve bien como la función dice x cuadrado menos x menos 2 vamos a a ocupar si se acuerdan del del famoso caso 6 o trinomio de la forma x cuadrado más bx más c y vamos a buscar vamos a abrir dos paréntesis ahí se vean que estoy haciendo los dos paréntesis como la raíz de x cuadrado es x voy a colocar el x en cada uno de los paréntesis ahora queda con lo que las x el primer paréntesis le voy a poner el signo menos porque si se fijan empieza con el signo menos se dice que cuadrado menos x ese signo menos voy a colocar acá y el otro se obtiene multiplicando los signos que están dentro de la función que sería menos por menos da más entonces ya tengo el primer se en la en el primer factor que dice x menos y el segundo factor que dice x más ahora se acuerdan del caso del caso 6 voy a buscar un número que multiplicado de 2 y restado de 1 es el 2 y el 1 2 por 1 2 y 2 menos 1 ahí está el 1 que queríamos entonces en ese caso lo que ponemos en el factor de la izquierda ponemos el número mayor que sería el 2 y en el de la derecha vamos a poner el otro factor que era 1 ahora ya tenemos las raíces entonces ustedes pueden ver que por ejemplo el primero el me hace cero es el el 2 y en el segundo caso el que me hace cero el menos 1 ya tengo entonces los valores cortantes y lo voy a poner en el gráfico para que ustedes lo puedan ver entonces quedaría a la izquierda el menos 1 y a la derecha el 2 entonces ahora sí ya conozco dentro de ese de esa función cuáles son mis límites por lo cual voy a hacer la entera voy a hacer el diferencial para que vean el diferencial me va a servir a definir de dónde a dónde voy a hacer una un diferencial horizontal no vertical horizontal porque me interesa trabajar sobre la función que estoy estudiando que es la x cuadrado menos x menos 2 pongo el de forma horizontal entonces ahora ya puedo poner para encontrar la superficie me va a quedar o el área que quiero hallar área es igual a la integral miren a la integral de menos 1 hasta 2 de x cuadrado menos x menos 2 por de x que es parte del diferencial eso es parte del diferencial ahora que vamos a hacer ahora que tenemos eso hoy vamos a ir al proceso de integración está fácil porque ahí lo que vamos a hacer es aplicar la integración por cada uno de los elementos que están sumando y restando verdad hay tres elementos está el x cuadrado está el menos x y el menos 2 entonces vamos a vamos a seccionar la integral por cada uno de ellos quedándonos la integral de 2 a menos 1 de x cuadrado la integral de 2 a menos 1 de menos x y la integral de 2 a menos 1 de menos 2 al integrar nos quedaría la primera se acuerdan cual es la voy a escribirlo acá la integral de x a la n dice que es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 esa es la propiedad de integración básica eso lo vamos a aplicar acá vamos cada uno de los elementos al integrar nos va a quedar el primero como está x al cuadrado si le sumamos 1 nos va a quedar x al cubo sobre 3 menos el siguiente le vamos a poner x como está la 1 va a ser 1 más 1 x al cuadrado sobre 2 y el último menos 2 cuando solamente es una constante lo único que vamos a hacer incorporarle la x o sea que al final nos va a quedar x al cubo sobre 3 menos x al cuadrado sobre 2 menos 2 a la x y todo eso lo vamos a evaluar desde menos 1 hasta 2 ahora pongámosle valores que vamos a hacer vamos a agarrar vamos a tomar los tres elementos que están ahí y lo vamos a valorar primero con el 2 a ver cuánto nos da y se lo vamos a restar a toda esa operación pero evaluándolo con con menos 1 nos quedaría la siguiente forma 2 al cubo sobre 3 o sea en vez de x vamos a poner 2 vea menos 2 al cuadrado sobre 2 menos 2 2 por 2 ya tenemos la primera parte menos ahora vamos a trabajar la segunda parte que en vez de lo que le vamos a colocar es ahora el menos 1 quedando menos 1 al cubo sobre 3 menos menos 1 al cuadrado sobre 2 menos 2 por menos 1 fácil ahí ya terminamos de operar ahora lo que vamos a hacer es hacer todas las operaciones que están ahí definidas y vamos a ver el resultado voy a comenzar a operar la primera parte la que tenemos encerrada al lado derecho nos va a quedar si se fijan vamos a comenzar a calcular 8 tercios menos 4 medios menos 4 eso me queda el resultado de de operar esos valores menos en el siguiente paréntesis queda menos 1 tercio menos 1 medio porque menos 1 al cuadrado es 1 sobre 2 un medio menos por menos da más va a quedar más 2 ahora terminemos de operar nos va a quedar ahí 8 tercios menos 4 medios menos 4 lo vamos a sumar bueno en este caso le vamos a restar más 1 tercio porque el signo menos me va a cambiar el signo de todos los que están ahí en paréntesis o sea que menos 1 tercio va a pasar a más 1 tercio el menos 1 medio va a pasar a más 1 medio y el más 2 va a pasar a menos 2 al sumar todo eso va a quedar sumémoslo estoy haciéndolo en la calculadora ojalá ustedes me estén acompañando con este video e intenten hacer el cálculo y van a ver que vamos a llegar al mismo valor al final nos queda sumando ambos casos ambos ahí en su calculadora recuerden que ahora las calculadoras pueden sumarme fracciones no tengo que irme al proceso empírico de suma de fracciones porque estamos hablando de fracciones heterogéneas entonces hay que hacer todo el proceso pero en la calculadora sale más fácil al final nos va a dar un resultado de 27 sextos simplificando nos da 9 medios o menos 9 medios ese es el área una forma fácil como lo pueden ver de hacer este tipo de cálculo espero no haya generado ninguna dificultad lo bueno es que aquí queda el video para que ustedes lo puedan revisar cuantas veces pudieron ver que el cálculo es fácil de hacerlo eso es de recordar eso es eso es lo que nosotros le llamamos cálculo diferencial ese es los términos básicos de aplicar cálculo diferencial como ustedes lo pueden ver y eso lo aplicamos en la empresa como les digo no lo hacemos nosotros sino que existen herramientas que nos ayudan a hacer esos cálculos eso yo lo puedo aplicar como lo mencionaba para analizar funciones complejas que a veces las empresas determinan para por ejemplo conocer el comportamiento de los clientes sobre un producto ver las proyecciones de ingresos regresos establecer por ejemplo valores para determinar cuánto es por ejemplo el número de clientes que pueden tener un determinado periodo y esas funciones las podemos analizar utilizando cálculo diferencial si les gusta este video por favor darle like compártanlo para que más personas conozcan de este canal PH que estamos tratando de crecer y tratar de ayudar a las empresas generando nuevas ideas este canal si se fija nos salimos un poco de lo común porque hablamos de temas que posiblemente no a muchos les gusta recuerde que hay temas que llaman más la atención pero en el caso de mi esposa y de Melvi y mi persona si estamos o creemos mucho en que este tipo de herramientas si las empresas las comienzan a utilizar o analizar a darle otro valor les va a ayudar mucho en la productividad de mi parte agradecerles por favor no olvidarle darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los videos que estamos viendo así que de mi parte me despido y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!